¡Una gaviota muerta! Bienvenidos al reino sagrado, soy Garoldorf y estamos de vuelta en... Celestia, la ciudad de los cielos, sí, Celestia, sí, es la última mazmorra donde se encuentra el último fragmento del espejo del crepúsculo, que es lo que hemos venido a buscar. Y, bueno, pues eso. En el episodio anterior, pues vinimos aquí, avanzamos, conseguimos la doble zarpa, que es un objeto súper chulo. Y nos enfrentamos contra una Heralfos, y fue una batalla bastante guay. Y Violink todavía no está disponible, porque no sé, así que este episodio lo hago yo también. Espero que nos importe, porque yo sé que algunos me quieren, igual que yo, yo me quiero mucho a mí mismo, porque hay que quererse a uno mismo, gente. Eso sí, no olvidéis que cuando acabe este episodio, pues... No sé si estaré en el siguiente o no, depende de lo que diga Violink. Él es así como mi jefe, ¿sabes? De todas formas, no importa nada, porque lo voy a hacer muy bien. Y él lo verá y dirá... Garondorf lo hace mejor que yo. Y entonces yo diré... ¡Ay, qué tonto eres! Y me quedaré con su canal. ¡Ja, ja, ja! En fin. Como podéis ver, este episodio es un poco más largo que el anterior, porque... Bueno, acabó la mazmorra, ¿no? En este vídeo. Y dad las gracias, porque esta mazmorra es horrible. Es horrible en muchos sentidos. Pero como dije en el episodio anterior... Se salva por el objeto de la mazmorra. Y... Por el jefe, más o menos, pero no. Ya veréis. Por cierto, estaba aquí revisando el mapa, y me he dado cuenta de que me falta... Un cofre en una sala por la que ya hemos estado. Así que en un rato, esto... Iré a esa sala, ¿sabes? Para conseguir el objeto que me dejé, ¿no? Un cofre que me dejé sin abrir. Y, bueno, aquí tené cuidado aquí con estos bichos, porque están ahí colgando. Y yo me pregunto de qué se alimentan, porque de algo tendrán que comer, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a las Deku? Perdón, a las Deku va más. No son mis esbirros siquiera. O sí, no lo sé. Es igual. ¿Sabéis qué? Estaba pensando el otro día, cuando estaba pasando por la playa... Que realmente, cuando miras al horizonte, hay una línea, ¿verdad que sí? Y entonces tú piensas... Oh, al final de esa línea hay un precipicio, ¿verdad? Pues no, hay más tierra, tío. O hay más agua. Y yo prefiero más el precipicio. Pero bueno. Si nos metemos por aquí... ¿Veis? Llegaremos a la sala donde está aquí el cofre. ¿Lo veis a la derecha? Así que hay que ir para allá. Y está en este sitio, donde se consigue... O sea, donde se usa a Luka para llegar aquí, tal y cual. Y lo ves y lo pillas... ¡Pum! Olvidé bajar eso en el episodio anterior. Así que tuve que hacer todo el recorrido para llegar hasta aquí. Lo cual fue odioso. Pero no pasa nada, porque con unos cortes de edición, todo sale mucho mejor. Aunque no merece mucho la pena, porque son solo 20 rupias. Pero bueno, ahí están. Realmente queda el último tramo de mazmorra, que a mi parecer es el más lento de todos. Realmente es un proceso muy lento, pero... En fin. Tengo ganas de comerme un heladito. El otro ya me tomó un helado de vainilla. Me gusta la vainilla. Aunque yo soy más fan del chocolate. ¡Veis! ¿Os acordáis que este puente fue el que rompió el dragón? Pues... Ya no hay problema alguno, porque mira... Utilizo la zarpa para agarrarme a los... Cosos raros de aquí. Y ¡Voilá! Hemos llegado. Aquí es maravilloso. Mmm... Si mal no recuerdo, aquí había una sala donde me quedaba atascado. Porque soy un poco torpe, ¿sabéis? O era más adelante, ¿no? No me acuerdo. El caso es que... Quería procurar hacer... ¿Cómo se dice? Cortes. Para que se hiciese un pelín más ameno esto. Porque realmente... Es una mazmorra lenta. Muy lenta. Aunque por supuesto no iba a hacer cortes todo el rato. Oye, una pregunta. ¿Os gusta más cómo edito yo o cómo edita Violink? Porque Violink solo hace cortes cuando tiene que ir de un lugar al otro y tarda mucho. Pero yo hago cortes... Con bastante más frecuencia, porque... Tampoco es plan de aburriros, ¿sabéis? En fin. Yo espero que hayáis tenido un buen fin de semana. Mi fin de semana ha sido tranquilo. Y... Tengo ganas de que llegue el 14 de octubre, porque... Sale Steve de Minecraft, chicos. Steve de Minecraft en Smash. Esa fue la noticia de... De vaya. Del siglo. Del año. Es posible que... Bueno. Es posible que yo... Que yo lo utilice como mi main. Y bueno, aquí podéis ver que intenté llegar ahí abajo, pero no pude. Así que... Básicamente te quedas enganchado en la... En la... En la red que está aquí. Esta. En la reja esta. Lo que sea. De la izquierda. Y... Badabim, badabum. Hay otra reja en la pared. ¿La veis? Ahí tienes que engancharlos también. Pero yo soy como soy y tengo que romperlo todo. Además siempre viene bien tener flechas. Ahí aparecieron chuchus, pero... Que los den por saco. Alejo. Eso duele. Ahí están las decubabas. No sé por qué el vídeo tiene como unos pequeños errores gráficos. No sé qué le pasa. No sé si será cosa de la capturadora. O si del programa de edición que cambia algo. No tengo ni idea. Solamente tendré que configurar cosillas del... De... De la capturadora. La próxima vez que yo haga un vídeo. Porque eso no me ha pasado a mí, creo. Eso no puede ser. Maldito Violín. Me quita todo el protagonismo. En fin. Vamos a ir a la reja que está a la derecha. Yo estaba aquí mirando un poco la situación. Pero vaya. Te enganchas ahí. Y alejo. Lo cierto es que usar la doble zarpa es bastante gratificante. Pero es... Es un proceso lento. Pero es guay. A mí me gusta personalmente. De hecho, como algunos sabéis, el objeto favorito de Violín es el gancho. Y bueno, pues tiene cierta razón, ¿no? El gancho es un objeto muy guay. Pero a mí me gustan más las zarpas. Porque con el gancho no puedes hacer esto. Y esto es un sello. Es un sello. Bien. Sello bucayaya. Qué bonito. Ala. Y bueno, hay otro cofre más por aquí. Bueno, hay dos cofres, creo. Sí, hay dos cofres por ahí. Así que hay que ir a pillarlos. Ay, cuidado con el bicho este. Ponemos el boomerang. Y se nos acabó. Y voló. He visto así otro ahí a la derecha. Has obtenido 10 bombas. A ver si puedo conseguir ya el tercer saco de bombas. Pronto. Para tener ya los tres tipos de bombas que hay en una misma bolsa. Lo que no recuerdo es si había algo para ampliar el número de bombas que tienes que llevar en cada saco. Pero ya lo iré viendo. O lo hará Violink. No lo sé. En otro cofre ahí hay flechas. Y ya hacer todo ese recorrido de nuevo para llegar a la puerta. Gracias a la magia de la edición, vosotros no tenéis que ver nada. Así que venga. Para adentro que nos vamos, vamos, vamos. Oh, en esta sala estuve como media hora. Porque soy un inútil, no me di cuenta de cómo había que avanzar. Pero en fin. Nos descargamos de este bicho gigante. Hace la bomba pensando que le haría daño, pero la bomba viene luego. Ahora simplemente hay que pegarle flechazos o espadazos o lo que se te ocurra primero. Yo disparé flechas porque para eso conseguí antes. Y entonces, pum. Ahora es cuando hay que usar la bomba. Di a... Y le lancé otra por si acaso. Y le lancé otra por si acaso, acaso. Y otra también extra. Y me quedé sin bombas. Porque soy así de listo. Pero bueno. Tengo ganas de llegar al jefe para hablar del jefe. Porque me gustaría hablar del jefe. De la mazmorra, claro. Aunque es demasiado pronto todavía. Ahí casi la pifio y me caigo. Pero soy muy listo. Y tengo muy buenos reflejos. O eso quiero pensar. Me quiero echar una siesta. Yo estoy muy cansado. Estos bichos realmente son molestos. Y si realmente esto es una ciudad. Porque eso lo vemos a los ucas en tres salas. Literalmente. Bueno, está la tienda. Está la sala grande principal. La sala antes de esa. Y una sala pequeña donde... Habían tres ucas. Bueno, y la sala grande... Bueno, hay bastantes salas donde hay ucas. Pero... Pero... Pero por qué? Por qué? Por qué? Muere. 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 Por fin. Ahora tú también. Cáete. Ah. Se cayó. Se cayó pero bien. Hay que tener mucho cuidado por aquí, gente. Porque si te caes, pues... No lo cuentas, amigo. Los ucas son raros. Son pollos. Son pollos con cabeza humana. Realmente es un concepto interesante. Muy surrealista. Me gusta el surrealismo. Ay. Casi me caigo. Pues... Violin ha estado jugando al Kiwi Planet Robobot. Y yo también lo he estado jugando. Y es bastante divertido. De hecho, creo que estoy ya en el nivel final. Así que, ojo. Ojo, cuidado. Para pasar para allá, hay que ir... Jugándose el pellejo. Agarrándose a este bordillo. Y ten cuidado porque aquí hay otra baba de Q. Y a mí casi me pilla desprevenido. De hecho, me asustó tanto que empecé a dar el espadazo si no pensaba bien. Así que utilice el arco después y... Y picamos aquí una pieza de corazón. Porque está... Está dividido en piezas porque ella me rompió el corazón. ¡Oh! ¡Qué triste! Ya nos enganchamos ahí antes de que nos muramos. Y... No llego ahí. Por lo tanto, ha enganchado aquí. Y ahora sí que sí. Alejo. Me encanta lo de bajar. Es súper guay. No hay más cofres en este sitio. Salvo por... Una sala en la que aún no hemos estado. Pero no os preocupéis por eso. Ahí, como podéis ver, hay un lizalfo con armadura. Y recordad utilizar la técnica del escudo. Vale, ataque de escudo para dejarlo un poco aturdido y hacerle un rompeyelmos. Y yo ahí pensé que iba a caerme por el barranco, pero no. Así que me salvé. Quería hacerle también un golpe de gracia, pero... Fracasé. Porque el espacio para hacerlo es muy pequeño. De todas formas, como habéis visto, de un par de golpes... Es derrotado. Y ahora, la horquemos de aquí. Que no me gusta este sitio. Vale, vamos bien. Y empieza mi parte menos favorita de la mazmorra. Por no decir la parte que más detesto, porque... Este sitio es lento y odioso. Aquí van a aparecer unos cosos voladores. Y nos tenemos que enganchar a ellos con la zarpa. El problema... Tarda muuucho hoy. Tarda muuucho. Pero no os preocupéis, porque... Cuando sea adecuado, haré corte y... No tendréis problema alguno. Como por ejemplo, ahora... Hice un corte ahí. ¿Os dais cuenta? Soy un maestro de la edición. Y el cofre para mí. Tengo 382 rupias. Eso viene muy bien. Ahora nos enganchamos a este coso. Y vamos hacia... Aquella islita de ahí. ¿Vale? Porque allá hay un poe. Hay un poe y le matamos. Y ya tenemos uno de dos poes que hay en la mazmorra. ¿Vale? Aquí también hay un cofre. Así que no os vayáis todavía. No sé si esto era una pieza de corazón o... Mira, es otro sello. La G. G de Ganondorf. Y bueno, nos enganchamos de nuevo al trasto este. Y ese cofre lo cogeremos más tarde. ¿Vale? Nada podemos hacer ahí. Hay que ser pacientes, chicos. Aunque es cierto que... Cuando yo era pequeño yo no era muy paciente. Porque me peleaba con todas... Con todas las que nudo. Y sabéis qué? Me gustaba. Porque pelear está muy bien, chicos. Hay que pelear para conseguir lo que uno quiere. Y bueno, por si quieres desahogarte también. Peleaos con gente, gente. Peleaos con gente. Ahí abajo hay un cofre. Así que hay que pillarlo. Maravilloso. Y ya de aquí de nuevo. Y nos largamos. Estaba pensando que... La próxima vez que pongo la capturadora. Tengo que cambiar la configuración de nuevo. Porque cada vez noto más unos pequeños liches gráficos. No sé a qué se debe. En fin. Si fijamos el blanco. Nos moveremos un poco más de prisa. ¿Habéis visto la puerta que había a la derecha? Para allá vamos. Porque eso nos va a llevar al cofre que vimos antes que no podíamos conseguir. Y dentro de ese cofre no recuerdo qué es lo que había. Creo que era otra pieza de corazón de la mazmorra. No, no lo sé. Pero había algo. A ver, a ver, a ver. Efectivamente. Una pieza de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no os vemos ahora. Pero en fin. Movemos a este sitio. Y de nuevo, en este lugar estuve como... Media hora dando vueltas como idiota. Porque no sabía llegar a una cosa. Y... Vos vais a ver bastantes cortes por aquí. Oh. Qué poco me gusta este sitio. Madredito Violink Que me ha pringado con esta mazmorra asquerosa Que listo es Porque después viene otra mazmorra muy guay Con un jefe super guay Y lo va a disfrutar él y no yo Y no es justo Violink, te mataré Enzim Serafim Aquí hay Lizalfos pero yo paso de ellos Porque es que para qué Para qué Y este sitio aquí hay un ventilador gigante ¿Y por qué hay un ventilador gigante aquí? Pues no lo sé, dímelo tú Quería tirar eso hacia el ventilador Pero fallé Esto es un poco spoiler Pero al final acabo con más de 500 rupias Digo cuando Acabe la mazmorra Con más de 500 rupias Y no recuerdo cuánto había que darle a Lalo Para que hiciese Ese mercado En la ciudadela de Hyrule Faltaban 1000 rupias O 900 No me acuerdo El caso es que ese niño se va a hacer rico Rico te digo Es un buen señor Magnate de negocio Sí Me recuerda a mis tiempos En 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 Cuando hice negocios Con ese palurdo De De Ingo El de la ¿Cómo se llamaba? Anda mira Se veía dragón por allí volando La del rancho Lon Lon Eso es Cuidado con el bicho este Un flechazo suficiente Nos hacemos lobito para pasar por la cuerda Igual que hacíamos en el castillo de Hyrule Si no os acordáis Vale Y aquí Aquí hay Algunas esculturas Así que Recomiendo dispararles con flechas No me habéis visto dispararles Porque Lo recorto Para no perder mucho más tiempo Y abrimos el cofre Y Padabum Padabum Dinero El dinero está bien ¿Verdad que sí chicos? Claro que sí Y nos hacemos lobito Y pasamos por la cuerda floja La cuerda floja es peligrosa Te vas a caer Y ahí está el segundo y último Poe De la mazmorra Pero porque soy estúpido Voy a abrir primero el cofre Y es otro sello La Z Z Z De Zelda El de la leyenda de Zelda O de la leyenda de Zelda Estoy bastante cansado Me levanto muy temprano chicos ¿Para qué? Pues para no hacer nada O para estar todo el día Mirando a Violink Hago cosas que me satisfacen Realmente me gusta mucho Link Lobo Porque es un lobito tío ¿Quién no quiere acariciar al lobo? Ya viene el lobo feroz El lobo El lobo Ya viene el lobo feroz Y yo soy muy guay En fin Entramos dentro Y hay bichos tío Hay muchos bichos Maldita sea El escudo no sirve Contra estos bichos Por suerte De dos espadazos Se muere Así que No hay problema En absoluto Y quería intentar Colarme Pero no me funcionó Y bueno Por aquí Si nos enganchamos Podemos bajar A la planta de abajo Y Engancharnos aquí Y tachán Una gran llave Como podéis imaginar El final de este sitio Está muy cerca Está más cerca De lo que pensáis Lo cual es bastante Aterrador De hecho Y el ventilador Se paró Y cuidado con ese bicho Que hay otro Venga Ahora para abajo Y nos enganchamos por aquí Por ejemplo Y entonces Hay un botón aquí Hay que no llego Ahí está Y esto activará Ese ventilador Y entonces podemos avanzar Por aquel camino Pero antes de hacerlo Voy a ir a conseguir Dos cofres Que me dejé Justo al principio De la mazmorra ¿Vale? Justo aquí En este laguito O sea La entrada de la mazmorra Está por allí Ahí está la tienda Y el cañón ¿Y dónde están los cofres? Pues están debajo del agua Sorprendente ¿Verdad que sí? Tachán Veinte bombas Que oye No están mal Y el otro cofre También está Bajo el agua Pum Y son veinte rupias Vale Ya está todo esto Limpio de Cofres Excepto por la última zona A la que vamos a llegar Justo ahora En la que solo hay Un cofre Pero como podéis ver Todo está Limpio Hecho de menos Hawái Cuando fui a Hawái Había muchas cosas bonitas Palmeras Playa Mujeres Helado Hawaiano Pizza Pizza Hawaiana Comida Hawaiana Pizza Con piña Todo muy rico Y Hawaiano ¿Sabéis? Y me gustaría volver Porque Fue una experiencia Muy bonita Fue tan bonita Que Que quiero repetir Maldita sea Pero Pero Violín No me quiere llevar A Hawái Él dice que nunca Hemos ido a Hawái Pero yo sé que sí fuimos ¿Quién de los dos Estará más loco? ¿Él o yo? Él por supuesto Yo tengo la cabeza bien puesta Sobre los hombros En fin El último cofre está aquí ¿Vale? Detrás de De estas aspas Qué mala leche ¿Verdad? Y se trata de Tachán Dinero Porque el dinero Es muy importante Y ahí me resbalé Y me dio un poco de miedo Pero No pasó nada Y ahí pillé este corazón Para así tener toda la vida completa Y en ese garrón no había nada Y me puse triste Pero Había que avanzar Así que Me metí aquí dentro Y de hecho chicos Estamos ya Cerquita de De la última De la última zona del juego ¿Eh? Bueno del juego no De la mazmorra Este sitio ¿Vale? Este sitio es la sala que precede A la sala del jefe Así que Ojito Con este lugar Y hay dos heralfos Y dije Mira sabes que Los voy a matar Hemos visto como pelean Son dos Se complica muy poco Por lo tanto Decidía Aligerar un poco esto ¿Sabes? Porque ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Total Recomiendo utilizar El ataque de escudo Para atontarlos Al igual que hice Con el mini jefe Y mira Ya está Tal cual 642 rupias Ni tan mal ¿Verdad? Pues claro Que no Y aquí había que Dispararle a A un interruptor Y sinceramente Creo que le di a la primera Pero como no estaba seguro Pero a ver si la sampa de arriba Se está moviendo Eso es porque ya está activado Pero yo dije Nada Le voy a dar un par de veces más Porque no me fío Un poco tonto por mi parte Pero bueno Entonces me di cuenta Oye si está girando eso Es porque Ya funciona Así que Dije Bueno pues voy a utilizar la zarpa Y efectivamente Me podía enganchar A la plataforma Como esta sala Se iba a hacer bastante lenta Me dije de A acelerarla un poquito Y Y ya está Total no os perdéis nada Solo soy yo Moviéndome de plataforma En plataforma Pero bueno Iba a cortarla Pero no Mejor Lo acelero Y Y Y todos contentos ¿Sabes lo que te digo? Y bueno Vamos a abrir esto entonces ¿No? Ala Pum Se cayó la cerradura Y Se abre la puerta Vámonos A por el jefe Que guay Tenía ganas de llegar aquí Por un simple motivo Para acabar con la mazmorra Mira aquí se ve un poco La mazmorra en sí Desde Fuera Es guay Se ve guay No No es una mazmorra que me guste Pero Se ve guay Es guay Y una ciudad en los cielos Siempre mola A mí siempre me ha fascinado Pero Más bien me ha fascinado Verlo desde lejos No estar en ella En fin Llegamos a la arena Donde hay que luchar Contra el jefe de la mazmorra Y Se viene una cinemática Así que Me callo La mazmorra La mazmorra La mazmorra La mazmorra Argorok Dragón de las sombras Qué miedo me da Vale, pues Vamos allá, hay que Enfrentarse a él ¿Veis que a mi alrededor hay como cuatro Torres, no? O sea, hay dos allí Juntas Y hay otras dos aquí Se pueden escalar por ellas Usando las zarpas Bueno, como podéis ver Esa cerca intenta Llevarme consigo con las garras Pero no lo consigue Aunque hay que tener cuidado Porque cuando él pasa Hay una corriente de viento muy fuerte Que te lleva por los aires Así que hay que ponerse las botas Para evitar Que te mueva Pero en fin Es un combate bastante No difícil De hecho no me parece El más difícil del juego Ni de broma Pero Es cierto que puede pillarte Un poco desprevenido Si no tienes cuidado Como podéis ver Hay que Engancharse en la cola Y aquí comete un error ¿Vale? Porque pensé que con engancharse Era suficiente Pero Lo que hay que hacer Es engancharse en la cola Y Utilizar las botas ¿Vale? Porque con el peso El dragón caerá Y será daño Y lo hace de una forma Bastante ridícula Que no me gusta Ni un pelo Ya veréis Ya veréis Tampoco es un combate Que se haga muy largo A no ser que Seas un pelín torpe Pero bueno Mirad 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 Le pongo las botas Y de repente se cae para abajo Y entonces ¿Ves? No pasa nada Y pum Se estampa contra el suelo Él solito Y pierde piezas de armadura O lo que sea eso Y sinceramente Es bastante estúpido Muy estúpido Y bueno La música es un tema Que seguramente reconocéis ¿Verdad que sí? Claro que sí Y esto de aquí Eso tendrá importancia luego Pero por ahora Vamos a centraros En subir las torrecitas estas Recomiendo siempre Estar bastante pegado A una A una torre Porque así Puedes engancharte más alto Y llegar más rápido A la cola de Arborok Donde usamos las botas Y que se tape Contra el suelo Pum Y fijaos Que ahí se ha revelado Una especie de gema rara Que hay en su lomo Ese es el siguiente Punto débil Ojo Esta parte no me gusta Porque ahora El mío asqueroso Se deshace de De la armadura Y es súper feo Es la cosa más fea Del mundo Maldita sea Porque eres así Me gusta más con armadura En general El diseño de Arborok Me gusta bastante Aunque No es mi favorito Y sobre todo Me gusta más con armadura Así A pelo O escama O lo que sea Me da asco Me da bastante asco Y bueno Ha empezado a llover Y parece que estas plantas Necesitaban agua O algo Porque si no No me explico Por qué están volando ahora Y hay truanos Sí Y hay que tener bastante cuidado Porque las torres Se electrifican Sí, sí, sí Se electrifican Por suerte O por desgracia Durante el combate No se electrificaron Así que no tuve ningún problema Pero me hubiera gustado Que se Me hubiera gustado Que se hubiesen electrificado Una vez al menos Para que lo hubiese Pero no puede ser Y bueno Ahora hay que utilizar Estos cosos Para moverse Por el aire Porque Algorok ahora te persigue Aunque Va a escupir Fuego ¿Veis que se está preparando Para escupir? Ahora es cuando Os tenéis que mover Súper rápido Y tenéis que llegar Lo más lejos De su aliento Porque si te da Te tira al suelo Y tenéis que volver A escalar las torres Eso es una molestia Así que hay que moverse rápido Para colocarse Detrás de él ¿Veis que ahora Está como descansando? Ahora es cuando Tenéis que apuntarle A la gema de su lomo Y Os engancháis Y entonces A espadazos Bastante sencillo ¿Verdad que sí? Y ¡Pum! Por desgracia Cuando está ahí Tirado en el suelo No le puedes atacar Luego me parece Un poco estúpido Porque claramente Está la gema esa Desprotegida Y le puedes pegar Sin problemas Pero bueno ¿Qué sabré yo De jefes? Aunque yo soy un jefe No Yo soy el jefazo No el jefe El jefazo Y en fin Hay que tener cuidado Con la precisión ¿De acuerdo? Yo recomiendo Que sigáis un ritmo A la hora de utilizar La zarpa En este sitio Porque ¿Veis? Intenté utilizarla Pero me puse nervioso Y Y me acabo Pillando el aliento De fuego Entonces vamos a Os voy a dar un consejo Muy útil Para desplazaros Con rapidez Por los cosos Voladores estos Vale Cuando yo me engancho Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres ¿Vale? Uno Dos Y tres Siguiendo un ritmo Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres ¿Vale? Cuando os enganchéis Contad Uno Dos Y tres Y ya sabéis Que estáis preparados Para pulsar el botón De la zarpa Y así Se moverá directamente Hacia El otro coso volador Pero bueno Toma ya Dos golpes ¿Veis? No le hace daño Me da mucha rabia Pues son golpes Que podría darle ahí Perfectamente En fin Creo que se electrifica la torre Si te quedas mucho rato Quieto en ella Pero no estoy muy seguro En fin El combate va a acabar ya Gente Porque Le he golpeado Dos veces En la gema Y A la tercera Va la vencida ¿No? Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Uno Dos Y botón De zarpa Uno Dos Botón Pero ojo Que le ha dado la vuelta Y está disparando Hacia el otro lado Hacia donde tú ibas a ir Esa parte está bastante guay Es muy listo ahí El órgoro El órgoro Pero no la cuela No la cuela Porque yo soy más listo Uno Dos Y zarpa Uno Dos Y zarpa Y ahora por él Y Padapim Padapum Padapum Que te pum Tum Pum 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 Hala Y desde ahí Por algún motivo Link desaparece Y no se le vuelve a ver más Y el pobre dragón Está echando todo el aliento Con la queda Porque Le acabo de matar Aunque me gusta mucho esto Tío Mira Está cayendo Y Y entonces Pues No llega a tocar el suelo Y explota Y lo que cae Es su corazón La pieza de corazón El contenedor Perdón Y es bastante guay Da un poco de mal rollo Pero es guay Y Ah Mira lo que tenemos ahí Último fragmento De escudo Y ahora seguramente Minda dirá algo Así que Uy Perdón Oh Lo conseguimos Y el link Es el cuarto pedazo Ya los tenemos todos Oye Vionink ¿Te acuerdas De lo que dijeron Los sabios? Solo el legítimo Líder del pueblo De las sombras Podría destruir El de verdad El espejo del crepúsculo Zan solamente Pudo romperlo En pedazos No pudo destruirlo Esta es la prueba De que ha asurpado Un tono Que no le pertenecía Madre mía Menuda movida Vionink Vamos de vista Al circo del espejo Un impostor Será siempre un impostor Vamos a demostrar Que la mentira Jamás perdura Dí que sí Dí que sí Vina Dí que sí Vina es la mejor Y Zan Zan también es el mejor De hecho Zan me da miedo Sí Zan me da miedo Me da muy mal rollo Es un tío muy raro Pero en fin Nos hemos pasado La mazmorra Así que nos piramos Bla 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 Sí Vámonos aquí ya Me he pasado La mazmorra Yo solito Soy el mejor Soy el mejor Soy Barondorf Y soy el mejor Guardad la partida Venga Sí Llevo Veintitantas horas De juego ya A ver Veintisiete horas Y veinticuatro minutos Eso es más De lo que dura un día Y tachan Estoy aquí En este sitio En el cañón Y sabéis que Nos piramos Uy Que me lleva Uy Que está pasando La cámara La cámara La cámara Vale Pues Voy a ponerme las gotas Y Vamos a meternos En el cañón Y nos piramos De este sitio Que no pienso pisar Jamás en la vida Así que Hasta luego Celestia Oh no Se ha tirado Al mar de nubes Sin su pelícaro Uy Espera Juego equivocado Oh 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 Y por poco Caigo en el puente Ese Y aquí me asusté Porque estaba Bajando mucho En el agua Y era porque Tenía las botas Equipadas Que despiste Más tonto ¿Verdad que sí? Pero bueno Gente Me voy despidiendo ya Así que si os ha gustado El vídeo Le doy un me gusta Y compartirlo Con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete al reino Un saludo Para ver más vídeos Celderos Esto ha sido Totales Vídeos HD Y me despido Ya de vosotros El próximo episodio Seguramente Lo llevará Violink Así que Ha sido un placer Estar con vosotros Estos dos episodios Aunque hayan sido Solo por hacer Esa mazmorra odiosa Y Y nada más Gente Nada más Esto ha sido todo Y que la escena Del héroe Os conduzca A la trifuerza En el próximo episodio Iremos a Cico del Espejo Y se acabará Todo el meollo Y nada Un placer de nuevo Gente Soy Garundorg ¡Gracias!